Para Loskri me gusta, va Loskri me gusta, Loskri, Canovio, gol, gol de Racing, sí, mostaza, sí, el uruguayo Canovio, Racing está ganando a Gimnasia en La Plata, 1 a 0. Mal parado Gimnasia, Loskri lo ve a Canovio, Canovio cabecea o se lleva la pelota por delante con la cabeza, vaya uno a saber, pero la metió en el arco y Racing está ganando muy cerca del final del partido, solo San Esteban y Scotti ahí en el fondo para marcar. Está ganando Racing, 1 a 0, le queda poco tiempo al partido, por aquí la va a recibir Bastiá, falló Bastiá, tocó el Pepe Amor, no, va para el empate Mesera y lo canto, Mesera, la figura de la... Arriba para ganar, no hay más tiempo cuando venía sacando la pelota el hombre de Gimnasia, Héctor Valdés se anuncia que ha ganado el técnico del Magro.